Cilindro Iseo F5, esta es la llave. Ganzúa Clon número 6. Nada más tocar el tercero, ya da un giro. Ahí meto el segundo. Ahora el primero. Ha soltado el segundo. Lo tengo que volver a colocar. Ahí está. Ahí ha entrado el cuarto. Estos que suenan. Es que al colocar otra vez el primero, se pasan. Ahí está. Ahí coloco el quinto. Ahí está ya muy, muy, muy apreciable. El falso colocado es el último. El que queda. Ahí está. Y ahí está abierto. El tema está aquí, este último, para terminar de colocarlo es fácil darle aquí al cuarto, así que a veces que se pasan y tienes que volver a empezar, pero bueno, no es un ISEO F5 y no es muy complicado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.